¿Qué tenemos ahora, mi querida producción? Ok, el meollo del asunto, el señor Carrillo, Carrillo habla, que es importante. Mili Martínez, muchas gracias mi querida Mili por apoyarnos, cada granito de arena cuenta. Esta terrible tragedia que, mis queridos amigos, tiene realmente preocupado a todo el país, nos ha tenido hablando durante toda la semana, lo seguiremos hablando y seguiremos hablando de todos los casos que podamos traerlos, porque creo fielmente que no podemos dañar, digo matar, no estoy diciendo porque lo haya ocurrido, porque recuerden que la esperanza es lo último que se pierde, pero en otros casos sí sería ese término. Dos veces, con el acto físico y con el olvido. Carrillo regresó de sus vacaciones, Carrillo se reincorporó, más indignado que los hijos del yugo. Dice que volarán cabezas. De este caso, de la desaparición de María Bernal, que a propósito no hay detalles, no hemos sabido nada, a menos que haya ocurrido algo justamente ahora que estoy en el informativo. No, alguna noticia de última hora, pero hasta donde sepamos, no hay mayor. Bueno, a propósito de las palabras del señor Carrillo, el comandante Fausto Salinas ha puesto a su disposición el cargo. Hay una baja firmada en manos del presidente por el momento, dijo Salinas, lo importante es encontrar a María Belén y al teniente Germán Cásar. Bueno, mis queridos amigos, eso es una muy buena señal del señor Salinas, que dé un paso al costado, dependerá de la autoridad. Lo mismo debería ser el señor Patricio Carrillo. El mismo ejemplo del señor Salinas, del comandante. Pero no, Carrillo sale más bravo. Carrillo sale bravo e indignado y dice que van a rodar cabezas. De pronto, una de esas cabezas, el teniente Salinas, Fausto Salinas, que dice, bueno, si quieren que me vaya, pues me voy. No porque queramos, sino porque aquí hay un asunto muy sesgado de investigación. Y yo voy a concordar con la petición de algunas personas que hablaban de traer un comité internacional independiente para que puedan realizar las investigaciones, porque hay demasiada, demasiada traba y hay mucho ocultamiento de información, como lo vamos a ver cuando ya hablemos con el abogado de la víctima, con el abogado de la desaparecida. Pero vamos con el señor Carrillo, que iracundo manifestó varias situaciones, varias cosas, entre ellas, que pone, que pone, no su cargo, sino que pone toda su fuerza para desvincular y sacar a todo el mundo que esté involucrado. Rodarán cabezas, menos la de él. ¡Ja! ¡Qué héroe! Estamos enfrentando un crimen atroz que no va a quedar impune. El día de hoy se anunciarán muchas cabezas que tendrán que rodar por la falta de transparencia y la aparente negligencia en las investigaciones. Estamos con cuatro procesos investigativos. El primero, para establecer y esclarecer... Perdón que interrumpa, señor ministro. ¿Cómo es la cosa? ¿Aparentes o negligencias? No lo dice, ¿no? Absolutamente, ¿qué pasó ese día? Es fundamental determinar todos los niveles de responsabilidad. En segundo lugar, he dispuesto al comandante general, el día de hoy elabore los sumarios administrativos disciplinarios para todos los involucrados en la Escuela Superior de Policía que por acción o por omisión permitieron muchos de los actos que derivaron en el fatal incidente. Finalmente, los dos últimos, que son los más importantes. ¡Uy, papá, tónde Dios! Tenemos equipos de búsqueda sobre el presunto autor y no vamos a dejar que se nos vaya. Bajo las piedras, donde se encuentre, en cualquier parte del mundo... ¡No vamos a dejar que se nos vaya! Porque ya se nos fue. ¡Van a rodar cabezas! Menos la mía. Ya tenemos los documentos firmados, los sumarios para votar a la gente. Menos la mía. ¡No permitiremos que se nos vaya de las manos! Como ya se nos fue. Es que no sabíamos. Es que no queríamos. Es que era de los nuestros. Si el señor está empeñado en capturar a los responsables, empiece por usted. Vamos a ubicarle y le vamos a someter a la Administración de Justicia. Y estamos también con el proceso de localización de la víctima. Técnicamente todavía es una persona desaparecida y continuamos en ese proceso. ¡No, qué lindo lo dijo! ¡Qué bonito lo dijo! Técnicamente es una persona desaparecida. Sí, tiene razón. Totalmente. Empiece por su cabeza, señor Carrillo. Empiece por ser honesto en aceptar de que de las manos se le ha ido este ministerio. No solamente por el caso de María Belén, sino por muchos otros casos de abusos a los derechos humanos. Principalmente por las manifestaciones. O ya se olvidó de las manifestaciones. Donde... ¡Ay, ese galleto! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, sí, pues venga, tráigamelo! ¡Aquí estoy! ¿Cuántos son? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Pero sigamos, porque el señor Carrillo tiene muchos anuncios. Hemos dado corto plazo para las investigaciones. Este tema debe dar resultados. Este es un delito complejo que nos avergüenza. Y no solamente nos avergüenza a la policía. Nos avergüenza realmente a la sociedad ecuatoriana en términos de cultura machista. Este, tiene que dar resultados totalmente de acuerdo. Pero, ¡y! Y si no dan los resultados, ¿cuál es el tiempo? ¿Cuál es el tiempo, señor ministro? ¿Una semana? ¿Dos semanas? ¿Tres semanas? ¿Un mes? ¿Cuál es el tiempo corto? Por consiguiente, las unidades más exitosas son las que tienen que responder el día de hoy. Y estamos esperando que con transparencia esa gestión sea la que prevalezca. Y finalmente, estamos fortaleciendo la oficina de asuntos internos. Porque la depuración para nosotros no es un discurso. La depuración para el gobierno nacional y la depuración para el mando policial es fundamental. Aquí no... Señor ministro, la depuración empieza por aceptar errores. Y usted ha sido uno de los que menos ha aceptado los errores. ¿Quiere hablar de depuración? Usted es el primero que tiene que poner la renuncia. O al menos, la consideración de renuncia. Aunque ya sabemos que si lo hace, el señor Guillermo Lazo lo va a proteger. Pero Carrillo tuvo otras genialidades. Tuvo que pasar esta desgracia, que esperamos que no sea desgracia. Ojalá, y yo sé que tal vez en el fondo del corazón de la familia, está esperando que tal vez María Belén esté con el esposo en algún lado y estén los dos con vida. Y que esto se afronte. Yo sé que en el fondo el corazón de la madre es lo que más anhela. A pesar de que podamos especular y decir muchas otras cosas. Y la evidencia diga lo contrario. La evidencia habla de agresión. La evidencia habla de golpes. La evidencia habla de sangre. Pero no hay más allá de eso. Y con dos personas desaparecidas. Miren lo que dijo Carrillo. Después de todo lo ocurrido. ¿Cuál es la genialidad del gobierno de Lazo? Las acciones puntuales que nos corresponde también tomar. Porque el Ministerio del Interior es rector de la política pública. No es el guardia de la Escuela Superior de Policía para corregir esto. Nos corresponde reestructurar el sistema educativo. Y en ese sentido hemos dispuesto que la dirección estratégica de la Escuela Superior de Policía esté bajo el gobierno de mujeres. Hoy serán posesionadas la nueva directora y el nuevo equipo que manejará la malla curricular y que dirigirá al grupo de instructores y de docentes de la Escuela Superior de Policía. Tuvo que pasar esta desgracia para darse cuenta que algo pasaba. ¿Quiere transparencia, señor Carrillo? ¿Quiere que la gente no le diga solapador, encubridor? Porque hoy hubo marchas a propósito. Hubo marchas y las marchas no van a cesar. Y las muestras de rechazo a todo lo que está viviendo el caso de María Belén no van a cesar. Y la gente que saldrá a las calles a pedir y que le dirá a usted, señor Carrillo, que también es un responsable, no del hecho que no sabemos toda la vida de lo que ha pasado, podríamos decir desaparición, pero sí de la política pública. ¿Quiere transparentar? Díganos qué esconden. Díganos por qué le llaman el castillo de Grayskull en la Escuela de Policía al lugar donde no hay cámaras. Díganos por qué carajos no hay cámaras de seguridad en la policía. ¿Por qué no hay cámaras de seguridad? ¿Y de dónde sale el castillo de Grayskull? Como lo han denominado este lugar podrido en donde no tiene que haber sido solamente el caso de María Belén, sino muchos otros casos de abuso, porque no se me vengan a hacer los que no saben, cuántas denuncias de abuso sexuales no han ocurrido precisamente hablando de la preparación de las señoritas que aspiran a tener vida militar, que tienen su derecho, vida policial, que tienen su derecho, su gusto de ir por esa carrera, pero no quiere decir que tengan que ser abusadas. ¿Quiere poner la administración de la Escuela de Policía a mando de las mujeres? Perfecto, muy bien. ¿Qué tiene que hacer la administración, la señora, señorita que vaya a administrar y ser directora de la escuela? Decirnos la verdad. Dígale al país, ¿cuál es ese castillo? ¿Por qué no hay cámaras? Muestren a todos los responsables. Y usted, y usted, primero en la lista. Por el momento, mis queridos amigos. Por el momento. Dígale al país, ¿cuál es ese castillo?